Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dice el jurado de World Press Photo que eligen fotografías que sean relevantes no solamente un día, sino en el futuro. Enseguida vemos las más destacadas de esta edición y también otras imágenes que nos ha dejado este jueves, como el escaño vacío del socialista Tomás Gómez o el primer saludo entre dos líderes antagónicos en Europa. Igualada ha ido recuperando la normalidad esta tarde cuando se ha levantado el nivel de alerta y el confinamiento tras esta espectacular nube de humo. Los jóvenes españoles no tienen ningún problema en salir con muchas chicas, pero si son ellas las que salen con muchos chicos la cosa cambia. Parece del año de la polca, pero es una de las conclusiones de un estudio del Centro Reina Sofía y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que a pesar de todo asegura que las diferencias por sexo entre los jóvenes están disminuyendo. En el barrio de Ciudad Lineal, en Madrid, esta mañana han desahuciado a una mujer y sus tres hijos menores, uno de ellos de dos meses. Habían ocupado la casa, que es propiedad de Bankia, y hace 18 países utilizan a niños y niñas soldado en sus conflictos armados. Afganistán, Colombia, Perú, Costa de Marfil, Nigeria, Sudán, Sudán del Sur y otros muchos más. Y vamos a hacer ahora parada en Brasil, un país con más de 200 millones de habitantes y 8 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Mientras una parte de los brasileños está calentando ya motores para el carnaval, otra ha tenido que suspender la fiesta por la sequía que les azota. Todavía quedan cuatro meses para que los que disfrutamos de la música en directo podamos ir de festivales, pero seguro que no somos los únicos que ya andamos pendientes de los carteres y de las fechas. Además, por si sirve de ayuda, esta noche hemos conocido cuáles son los mejor organizados. La asociación de promoción... No sabemos si Picasso se habría apuntado también a los festivales de música en verano, pero lo cierto es que todo lo nuevo le interesaba. La televisión, por ejemplo, llegó a su vida cuando ya tenía 80 años y llegó a influir en sus obras de arte. Eso sí, y esto no ha cambiado demasiado. Picasso decía que en la televisión veía a veces cosas magníficas y otras veces cosas espantosas. ¡Gracias!